No me cansaré de repetir que One Piece me encanta entre muchas otras cosas debido a las continuas referencias a miles de historias, series, películas e incluso personajes históricos de la vida real. Adentrarnos en un mundo de fantasía, ya sea en cualquier largometraje, anime o serie, y escuchar referencias a cosas de la vida real siempre nos hace especial gracia y nos llama la atención. Los encargados de producir las películas no son idiotas y además de saber que referencias pueden ser graciosas, incluso referenciando detalles de otras películas de la misma saga, aprovechan y referencian cosas que en el momento son muy famosas y más pueden llamar la atención de la audiencia, haciendo que después lo comentemos y demos fama a sus películas. Por ejemplo, si eres fan de Marvel y has visto sus películas estos últimos años, sabrás de la cantidad de detalles ocultos y referencias que se encuentran durante todo el metraje. O por ejemplo, como ya he dicho, utilizar cosas que están de moda. Si visteis la última de los Vengadores, no podéis negarme que comentasteis con vuestros amigos el hecho de que Toro estuviese jugando al Fortnite con los suyos. Fue una escena divertida y superó en aprovecharse la fama en alza del videojuego para hacernos reír a todos y hablar del tema. A mí este tipo de cosas me encanta la verdad, y One Piece está plagada de este tipo de homenajes, referencias y guiños. Encontrar todo se nos puede antojar hasta imposible, ya que hay muchísimos, y yo teniendo 24 añitos quizás no pueda entender todas las referencias de películas que tienen hasta más años que yo, y probablemente no haya visto. Sin embargo, hoy me centraré solo en la inspiración de los nombres de personajes de One Piece con cosas de la vida real. Si os gustaría también que hiciese un video con homenajes y guiños, más allá de los nombres, sería genial que dejases un like para que sepa que apurese esa idea en Akamas. Lo dicho, hoy nos centraremos en los nombres, que no es poco para nada, y quizás descubriréis que hay mucho más del simple nombre con el que llamamos a algunos personajes. Una historia, un secreto y una curiosidad increíble que puede que nunca olvides. Para comenzar se me ocurre un juego, como hemos hecho en otros videos, antes de empezar en serio. Os contaré una curiosidad sobre un nombre de un personaje de One Piece, si no conocéis la curiosidad de la que hablo tendréis que dejar un like y suscribiros. ¿Qué os parece o si atrevéis? Antes, lee esta frase. Vale, ya lo has prometido, ahora comencemos. El almirante Kizaru es un personaje muy famoso en la serie, ya que es muy poderoso y tiene un akumonomi que llama mucho la atención y de la que se ha teorizado muchísimo. Pues bien, Kizaru significa mono amarillo, por eso este almirante viste siempre con ese color. Y esto es debido a que las leyendas de Momotaro, una vieja historia japonesa, habla sobre un niño acompañado de un mono, un perro y un faisán. Los compañeros de este almirante, Aokiji, que significa faisán azul, y Akainu, que significa perro rojo. Esto es sobre el alias de Kizaru. Su verdadero nombre es Borsalino. El Borsalino es un tipo de sombrero en la vida real, que como hemos visto en One Piece, Kizaru solía llevar en los flashbacks. Su origen es italiano, y como podemos ver es un sombrero elegante, cuyo nombre se debe a la empresa que lo inventó. También podríamos hablar de que el almirante Mono Amarillo comparte personalidad con el protagonista de la película titulada Borsalino, una película francesa del año 1970. Como podéis ver parece que para Oda no existe nada elegido al azar, todos los nombres podrían tener un significado o varios ocultos, que hacen mucho más interesante a cada personaje y en general la historia de One Piece es increíble. Pero no os hagáis los despistados, ¿eh? Si no conocíais todo esto que he contado tenéis que dejar un buen like y suscribiros, y os recuerdo que lo habéis prometido. Ahora sí que sin Akamas, comencemos con el vídeo. Sirohige Comenzaremos por nuestro querido Sirohige, que como veréis, ocurre algo curiosísimo con su nombre. Lastimosamente para hablar de Sirohige, hay que hablar también a la vez de Kurohige, el hombre que causó su muerte, ganándose el odio de muchos fans, claro. Estos dos personajes guardan una curiosidad en sus nombres muy parecida, y relacionada con el pirata de la vida real, al que homenajean. No hablaré mucho sobre cada pirata de la vida real, pues eso me lo guardo para otro vídeo en Akamas. Sirohige, que significa barba blanca, como todos sabréis, claro, tiene una historia interesantísima con su nombre. En primer lugar, todos habréis podido pensar en alguna ocasión que por qué se llama barba blanca si en su prominente mentón no hay nada de barba. Y es porque en japonés Hige significa bello facial, pudiendo referirse a barba o bigote, en este caso gran bigote blanco y característico de Sirohige. Eso en cuanto a su apodo. Pero barba blanca se llama en realidad Edward Newgate, un nombre que quizás os resulte menos familiar. Como ya he dicho, para Oda el azar no existe, y es más probable que eligiese este nombre para el yonko siendo conocedores de que en una prisión de Londres llamada Newgate estuvieron encerrados durante años reconocidos piratas como Jonathan Wilde o Robert Louis Stevenson. Y toda la historia de Marineford viene incluso debido a que Ace estuvo preso en una prisión poco antes. Realmente todo podría tener sentido para Oda, y él podría haber escondido todos esos detalles que la verdad es que para mí me parecen impresionantes. Comentando también el nombre real del personaje, se cree que Newgate podría hacer referencia a que él con su muerte abrió la puerta, Gate, a la nueva New Era. De ser esto cierto, Oda piensa mucho antes de dar un nombre a un personaje, ¿verdad? Pues queda algo más, ya que os he dicho que Kurohige también entraba en esta historia. Kurohige significa barba negra, claro, y barba negra fue en la vida real quizás el pirata más famoso del mundo, protagonista de muchas historias que seguro que en alguna ocasión habréis oído. Kurohige obviamente está inspirado en el pirata real Barba Negra. El nombre real de Kurohige es Marshall D. Teach, y aquí viene lo bueno. El Barba Negra real se llamaba Edward Teach. Como podéis ver la inspiración es más que clara, y además, tenemos como había comentado antes a Shirohige, Edward Newgate. Así es, la conexión de estos dos personajes conforma el nombre real de Barba Negra, Edward Teach, el Edward de Shirohige y el Teach de Kurohige. Esta referencia es muy famosa y puede que ya la hubieseis escuchado antes. Curioso, ¿verdad? Dos de los piratas más significativos de la historia de One Piece conforman el nombre del pirata más famoso de nuestro mundo, Barba Negra o Edward Teach. Aquí no acaba la cosa, agarraos al sofá, a la silla o a donde quiera que estéis viendo el vídeo, porque se hablaba sobre que el nombre real de Edward Teach era en realidad Edward Teach. ¿Habéis caído ya? Teach era el nombre de un pirata de la tripulación de Shirohige al que Kurohige asesinó. Una auténtica locura, ¿verdad? Teach era el comandante de la Cuarta División de los Piratas de Barba Blanca y el cocinero de la tripulación. Kurohige la asesinó para hacerse con la Kumo no Mi que éste había encontrado, la Yami Yami no Mi, conflicto que transcurre durante la historia de One Piece y que es muy relevante y provoca todo el incidente de Marineford a la larga, y la muerte de Ace y Shirohige. Imagino que ya estáis sorprendidos, pero, 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 también hay fuentes que apuntan a que el nombre real de Edward Teach era Edward Drummond. Sé que se teoriza sobre muchos nombres, pero pensad que vivió entre los años 1680 a 1718, y no es tan fácil conocer su historia al 100% verídica. Pues bien, si pensamos en su nombre como Edward Drummond, y nos quedamos con Drum, estaríamos hablando de la isla de One Piece en la que Barba Negra es nombrado por primera vez en toda la historia de la serie, pues pasó por allí antes de que Ace pasase en su busca para vengarse por la muerte de Touch, provocando que en la isla invernal dejase de nevar. Deberíais de ver de nuevo todo este segmento porque la verdad es que puede ser un lío tanto nombre, pero reflexionar un poco sobre todas las referencias que Oda podría haber metido sobre estos dos personajes. En fin, una locura, y una historia muy, muy interesante. Seguro que ya no puedes ver a estos dos personajes con los mismos ojos. De Sanji no tenemos tanta historia ni tanta curiosidad, por lo que me llevará menos tiempo a hablar sobre él. Tranquilos los fans de Zoro, también habrá sitio para él en la sección. Bien, empecemos por algo sencillo. Se confirmó que el nombre real de Sanji era Binsmok Sanji, y que era príncipe del reino de Germa, al ser hijo de Yuge. Lo fácil es pensar que de Binsmok, Smok significa fumar, una acción muy característica de Sanji, claro. Fumar como Big Smok, que suena muy parecido a Binsmok. Vale, eso no, eso me lo acabo de inventar. Pero puede que no sea casualidad que el apellido de Sanji contenga la palabra Smok, y Bin, pues de Bin Diesel, seguramente. Vale, eso tampoco, eso también me lo estoy inventando. Ya que hablamos de su apellido y de su familia, hay que mencionar que él y sus hermanos también tienen esos nombres en referencia a los números japoneses, y números que cada Binsmok lleva en su traje también. 0 es Rei, Reiju. El número 1 se pronuncia Ichi, Ichiji. El número 2 es Ni, Niji, el hermano de Sanji. El 3, como ya habréis adivinado, San, Sanji. Y el número 4 se pronuncia Yon, como Yonji, el otro hermano de Sanji. Como curiosidad, el número 5 es Go, entonces otro hermano de Sanji se podría haber llamado Goji. Una especie de valla y justo un alimento, que guardaría relación con el mundo culinario de Sanji. Así que como podéis ver, el nombre de Sanji guarda relación con el número 3. Casi siempre se dice que Sanji, que pertenece al trío monstruoso, es el tercer tripulante más fuerte de la banda de Luffy. 3 es por todas partes. Pero la curiosidad más famosa de Sanji podría ser la de que no se iba a llamar Sanji. Lo que es raro porque entonces tenemos que tener en cuenta que los hermanos de Sanji recibieron el nombre más tarde. Sanji iba a ser llamado Naruto en realidad. Si iba a ser llamado Naruto, no tendría sentido que los nombres de sus hermanos fueran Ichiji, Niji y Yonji. Por lo que Oda no tenía pensado que los hermanos de Sanji existiesen o tenían otros nombres en principio. Como Oda confirmó, al final no llamó Naruto al personaje por la serialización del manga de Masashi Kishimoto. El cual recomienda al 100% ver. El manga se estrenó antes de la saga del Baratí, donde Sanji debutó en One Piece, por lo que tuvo que cambiar su nombre. Sanji se iba a llamar a Naruto en referencia al ingrediente del ramen, el cual tiene una espiral, relacionada con la forma de sus cejas, claro. Todo estaba pensado, pero claro, Naruto tenía algo que decir, y cambió un poco los planes de Oda. La verdad es que la historia del nombre de Zoro es más corta que la de Sanji, pero no por ello tiene que ser peor. Y no intentéis compararlo porque seguro que si os oyen se pondrían a pelear como siempre. Oda confirmó en un SBS que el nombre de Zoro viene inspirado por un pirata de la vida real. François El Olonais, yo lo digo así porque no sé cómo decirlo, pirata de origen francés que era conocido por ser realmente cruel. En ocasiones hemos visto a Zoro ser cruel, de alguna forma o para gusto a algunas personas. Como ocurrió cuando Usopp dejó la banda en Water 7 y Zoro se negaba que volviese, si no se disculpaba antes. O cruel también en el sentido de intimidación, como cuando Zoro se enfrentó a Monet en la saga de Panjazar. Sobre el nombre de nuestro espadachín no hay mucha más historia que contar a nivel general. Pero si me permitís puedo hablaros un poco sobre una curiosidad concerniente a su nombre en el doblaje en mi país, España. En España se decidió cambiar el nombre de Ronoa Zoro a Zorro Ronoa. Para muchas personas este nombre es bastante ridículo y se aleja del original. Sin embargo el cambio tiene una razón para haberse producido. Sería una referencia también al personaje espadachín de El Zorro, que todos conoceréis. El cual también peleaba con una bandana en la cabeza como Zoro. Al menos algo de sentido tiene, aunque para muchas personas sea motivo de risa. Personalmente a mí no me gusta Zorro como el nombre de Zoro, ya que me recuerda demasiado al animal y el personaje no. Sin embargo como yo vi parte del anime en español de España, no puedo evitar hablar con mis amigos y pronunciar Zorro siempre. O en la intimidad con mi hermano hablando de One Piece y decir Zorro, ¿qué se le va a hacer? Públicamente intento decir Zorro, aquí en los vídeos, pero a solas me sale decir Zorro, ¿qué se le va a hacer? Trafalgar. Momento de hablar de otro personaje para nada conocido en la serie, Trafalgar Law. En primer lugar nos fijaremos solo en Trafalgar, un nombre un poco extraño, ¿verdad? Trafalgar es un tipo de submarino nuclear, y curiosamente la embarcación de este personaje es un submarino y no un barco como la gran mayoría de piratas. Trafalgar también debe de venir inspirado por la famosa Batalla de Trafalgar, que se produjo entre la Real Marina Británica y fuerzas combinadas de las marinas francesa y española en el año 1805. Además de un submarino y una batalla naval, debemos sumarle a su nombre otra batalla naval, pues con la edición de Water a su nombre, Trafalgar de Water Law, suena muy parecido a Water Law, otra histórica batalla naval que se produjo en 1815 cerca de Water Law, Bélgica. Por último cabe mencionar el parecido en el nombre y personalidad con el pirata Edward Law, del que se dice que disfrutaba torturando a sus víctimas antes de matarlas. Algo así como Law, que es capaz de torturar a la gente con la OPE-OPE desmembrando su cuerpo. Y como hemos visto, Law era conocido por ser bastante cruel o intimidatorio también, incluso siniestro. Como habéis visto, el nombre de Law se relaciona muchísimo con nombres de batallas navales, y esto no puede ser para nada fruto de la casualidad. He decidido poner a Monet en el vídeo principalmente porque es la causante de que lo está haciendo. Estaba haciendo otro, y cuando llegué a Monet, recordé una curiosidad con su nombre. Su nombre viene inspirado por el pintor francés Oscar Claude Monet, uno de los creadores del impresionismo y un pintor de fama mundial. La verdad es que no puedo saber con certeza si en esta ocasión Oda lo hizo aposta o no. Quizás simplemente Monet le gustaba como nombre y se lo puso a la arpía de nieve, ya que no parece haber mucha relación entre el personaje y la persona de la vida real. Pero bueno, comparte nombre con el famoso pintor francés. Bueno Nakamas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que la idea de hablar sobre el origen de los nombres de personajes de One Piece os haya encantado. Y si es así y queréis que traiga más, dejad un buen like y suscribiros, para estar al tanto de cuando suba nuevos vídeos. Lo dicho Nakamas, ojalá se haya entretenido. Espero que dentro de poco pueda subir nuevo vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!